Bueno, buenas tardes. Bueno, siempre leyendo a esa hoja de vida se da uno cuenta que es mucho el daño que uno ha hecho en la vida. Ha pasado por muchas partes haciendo daños. Bueno, muchas gracias a Asmedas por esta invitación y a ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, pasamos por el hospital infantil, doctor Guillermo Enabo. Estuvimos, pasamos por el hospital infantil y fuimos alumnos del doctor Abad. Y a nosotros no nos tocó aprender, estudiar, sino vivir la pobreza en esos lugares. El niño deshidratado por una diarrea, cuya causa de esa deshidratación era la pobreza. Tomando agua contaminada en una casa, en un tugurio muchas veces, ¿cierto? El niño que llegaba con enfermedad respiratoria aguda, con neumonía, con bronquitis muy grave. Va uno a ver, vivía en una pieza, con la abuelita, con bronquitis crónica, con cuatro o cinco hermanitos, dos tíos, todos metidos en una pieza, cada uno respirando los virus de los otros. O la, la muchacha, tampoco llevaban el niño a vacunar. ¿Por qué trae ese muchachito, señora, con este salampión, pero y la vacuna, ¿por qué no se la puso? Doctor, yo no tuve tiempo de llevar el niño a vacunar, yo me la paso todo el día lavando ropa ajena, y además no tenía plata para traer el niño a vacunar. Hubo el señor que está en la cárcel, y era el que conseguía la plata para la familia, atracando, atracando personas en la calle. ¿Por qué? Por pobre, para conseguir la comidita para la familia. Y al estar en la cárcel, se sumía la, la familia en una mayor pobreza, obviamente. Hola muchachita, usted porque está dedicada a la prostitución, no tenían con qué comer en la casa. En fin, que, nos tocó, nos ha tocado vivir esto, no hay, no hay que estudiarlo mucho, pero de todos modos vamos a, a, a recordar algunas cosas de la pobreza en esta charla. Este es Nelson Mandela que decía, la primera causa de mortalidad no es una enfermedad, no es la enfermedad, no es la infección respiratoria, no son las diarreas, no es la desnutrición. La primera causa de mortalidad no es una enfermedad en particular, es la pobreza. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia, no es por caridad, es por razones de justicia. Aquí, aquí vemos esta fecha, el 11 de septiembre del año 2001. El 11 de septiembre del año 2001, todos recordamos, tumbaron las torres de Nueva York. Murieron 3.500 personas. Gran despliegue publicitario en el mundo. Toda la prensa, la televisión mundial, hablando de esos 3.500 personas que murieron. Gran conmoción en el mundo. Todos nosotros aterrados. Ese día, se murieron 25.000 personas en el mundo de hambre. De hambre, y sabemos de hambre por pobreza. ¿Quién publicó eso? ¿Quién se interesó? Nosotros tampoco, yo tampoco me interesé. Por eso, 25.000 que ese día murieron de hambre en el mundo. O sea, con la pobreza, nos hemos familiarizado ya, es una cosa común y corriente. Lo extraordinario es que tumben las torres, pero que se mueran 25.000 de hambre, eso no le interesa a nadie. A ningún periodista le interesa. Los Croissants, un periodista, Martín Caparrós, periodista argentino que ha trabajado mucho sobre la pobreza y que escribió un libro que llama El Hambre, en el año 2015. Un libro magnífico, Martín Caparrós. Estaba visitando en Níger, que es uno de los, tal vez, el país más pobre del mundo, en el centro de África. Estaba visitando una zona pobre, una zona rural y encontró una mujer muy triste, llorando cuando él pasaba, porque estuvo hospitalizada varias semanas y se murieron tres de las seis cabritas que tenía, que ella las ordeñaba para comprar la comidita, el arroz para los hijos. Y se quedó con tres cabritas apenas, tenía seis. Entonces, necesitaba un chivito para volver a reproducir y aumentar el número de cabritas. No tenía con qué comprarlo, había una feria a los dos o tres días, pasó por ahí Martín Caparrós, que estaba visitando zonas pobres de África. Y, oyendo esa historia, le sacó dinero y le regaló con qué comprar el chivito. Y le dijo, ahora el problema va a ser el cuido. Y le dijo, tome, ¿y cuánto vale el cuido? Y le dio la plata para seis meses de cuido para el chivito. Y, esa noche, tuvo que ir al aeropuerto, viajó a París, llegó al amanecer a París, tenía un primo hermano allá. Llegó a las seis de la mañana y le dijo, llegué a París, invítame a desayunar, que yo compro los croissants en la panadería de la esquina de tu casa. Llegó con los croissants calientes a desayunar y, en la conversación con la esposa del primo, llegaron al cuento de la señora pobre de Níger. Y, entonces, ella le dijo, oye, pero tú eres un filántropo. Le diste un chivo y, además, le diste la plata para el cuido de seis meses. Tú eres, te debían haber una estatua, tú eres un filántropo. Y le contestó, venía precisamente haciendo cuentas de que lo que yo le di a esa señora, fue exactamente lo que me costaron los croissants que acabo de traer. Y por los croissants no vas a pensar que me van a tener que hacer una estatua. Estos son los países, los países más pobres del mundo. En este mapa, aquí está, precisamente, aquí está Níger, Nigeria, aquí encima Níger, Malí, por aquí está Somalia, Etiopía. Esta zona es la zona, una de las zonas más pobres del mundo. Y la otra es aquí, la India, Pakistán, Bangladesh, esta zona, y Haití, en América. Ahí es donde se concentra la pobreza. Las fuentes de información de estos datos que les estoy dando son informes de la ONU, de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, del Banco Mundial, de Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, es profesor de Harvard, escribió un libro que llama Libertad y Desarrollo, donde habla mucho de la pobreza. Martín Caparrós, el del Chivito, el de la Plata, el de los croissants, escribió un libro que llama el hambre, publicado en el 2015. Otros, otros libros como este de Mark Davis, que escribió Planet of Slams, que es Planeta de Tugurios. Y otros asesores de la FAO, hay una información de la revista de Mana sobre la pobreza en Colombia de mayo del 2015. La definición de pobreza. La ONU dice que es pobre toda persona que tiene un ingreso menor de dos dólares con cincuenta para el día, o sea, unos siete mil quinientos pesos, para todos los gastos del día, desayuno, almuerzo, comida, transporte, ropa, todo lo que se ocurra con siete mil pesos. El que tenga menos de esos, de siete mil pesos, o sea, de doscientos diez mil pesos, el salario mínimo es setecientos treinta y ocho mil pesos en Colombia. El que tiene menos de doscientos diez mil es una persona pobre, según la ONU. Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, es de Pakistán, profesor de Harvard, Dice, la pobreza debe concebirse no como privación de ingresos, no como lo de los ingresos de la ONU, sino como la privación de las capacidades básicas de la libertad requerida para, libertad requerida para, estoy enredado aquí con este, con este aparatico, libertad requerida para satisfacer el hambre, para conseguir nutrición suficiente, para remediar las enfermedades evitables, para vestir dignamente, para tener vivienda aceptable, para disponer de agua limpia y ambiente sanitario, decidir dónde y en qué trabajar, acceder a servicios educativos. Ese es un pobre, el que no tiene la libertad para conseguir estas cosas, una persona pobre, según Amartya Sen. Países en condiciones de pobreza que tienen por persona, por habitante, per cápita menos de 2,50, 79 países, entre ellos 9 de Latinoamérica, que son Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Surinam, Guyana, Bolivia y Paraguay, Colombia no está. Tenemos un ingreso por habitante de más de 2,50 dólares al día. Y la definición de pobreza extrema. La ONU dice que es un ingreso diario menor de 1,25, un dólar con 25 al día, o sea, 3,000, 4,500 pesos, 120,000 pesos en el mes para todo, para todos los gastos. Países con pobreza extrema son 49, pobres de 39 y en pobreza extrema 49, 38 de África, 14 de Asia y uno de América que es Haití. Tienen en total 836 millones de habitantes, es el 11% de la población mundial y esta gente pobre tiene el 0,5 de la riqueza mundial. Debían tener el 11% de la riqueza mundial también, porque son el 11% de la población y apenas tienen el 0,5, 22 veces menos de lo que debían tener como riqueza. El PIB de esos 128 países, los 79 y los 38, es menor. El PIB, oigan este dato, de esos 128 países sumado, es menor que el patrimonio de uno de los multimillonarios actuales, Bill Gates, Slim, Carlos Slim, Amancio Ortega, todos esos millonarios, uno de esos, tiene más plata que la plata de estos 128 países. Comentarios sobre la pobreza en el mundo y en Colombia. Según la FAO, en 1990 había 823 millones de desnutridos. En el 2010, después de los objetivos del milenio de la ONU, estaba cercano todavía, no se había aumentado mucho, 870 millones de desnutridos. 800 y pico en esos 20 años. Pero, ¿qué pasó? Que China bajó 80 millones de personas, los pasó de la pobreza a clase media en la China. A ingreso, pues, intermedio, no hay muchas clases, pero a un ingreso intermedio. Por eso no hay más de 500 millones aquí en el 2010, por la reducción de la pobreza en la China. De estos 870, 400 millones son en África. Según la ONU, en el año 2000, moría una persona por hambre y desnutrición cada 4 segundos. En el año 2000, en el 2015, cada 5 segundos. Habíamos progresado mucho, doctor Guillermo. De morirse una persona cada 5 segundos, cada 4 segundos, a cada 5 segundos. Ahí vemos la gente pobre, bueno. Entre el 2007 y el 2009, hubo más de 60 levantamientos de protesta por carestía de alimentos en el mundo. En Haití, cayó el gobierno en el 2008 por la carestía de alimentos. Cristiani, acuérdense, un presidente muy popular que hubo en Haití, apellido Cristiani, lo tumbaron, tumbaron ese gobierno por una carestía que hubo tremenda de alimentos, una hambruna que hubo en Haití. En la India, 250 millones de personas no comen diariamente suficiente en cantidad y calidad. El salario mínimo mensual en Bangladesh es de 35 dólares. 105 mil pesos al mes, ese es el salario mínimo en Bangladesh. Por confeccionar un blue jean en Bangladesh, se paga 25 centavos de dólar a una obrera. Ese blue jean se vende en Nueva York por 80 dólares. Se pagan 25 centavos a la obrera que lo confecciona en Bangladesh. Un multimillonario europeo tiene 250 mil obreras textiles en Bangladesh. Trabajan en condiciones muy desfavorables, en locales mal construidos, mal ventilados, con escaleras estrechas. Ha habido incendios en los últimos cinco años donde han muerto más de mil obreras. Tiene 250 mil, uno de estos millonarios que mencionamos ahora. En Níger, en Níger, ese país que miramos en el mapa en el centro de África, en el norte de Nigeria, un niño de cada siete niños muere antes de cumplir los cinco años. En países avanzados, un niño de cada 150, menores de cinco años. ¿Qué diferencia? Uno de siete y en países avanzados, uno de 150. Ya da uno de siete. El 40% del presupuesto de Níger depende de ayuda externa. En este país se destina 5 dólares por habitante por año para salud. ¿Cómo estarán, si aquí en Colombia estamos mal, con 432 dólares por habitante? En Estados Unidos, 8.600 dólares por habitante al año. Nosotros 432 estamos mal, en Níger, 5 dólares por habitante para todo el año. En Níger, un agricultor, comparar un agricultor de Níger con un agricultor de Estados Unidos. En Níger, un agricultor produce 700 kilos de grano al año, maíz, me imagino. En Estados Unidos, un agricultor, un granjero, produce 2 millones de kilos de grano al año, 2 mil veces más. El 80% de la población en Níger se ocupa en agricultura. En Estados Unidos, producen 2 mil veces más y apenas se ocupa, el 3% de la población se ocupa en agricultura. ¿Qué diferencias tan horribles? En el mundo se producen 4 mil millones de toneladas de comida por año, 4 mil millones de toneladas de comida por año. Se desperdician 2 mil millones en el proceso de cosecha, almacenamiento, transporte y consumo. Con la tecnología actual, se puede producir comida para 4 o 5 mil habitantes más de los actuales. Somos unos 7 mil 500 millones. Con la tecnología actual, se puede producir comida para 11 o 12 mil millones de personas. O sea, no nos debemos preocupar por cada más crecimiento de población. Lo de producción de comida estamos sobrados en el mundo. El asunto es la distribución y que la gente pobre tenga acceso a ella. Ese es el problema. En Estados Unidos, se llenan 900 millones de veces un tanque de vehículo de un carro al año. 900 millones de veces un tanque de vehículo con biocombustible derivado de maíz. Entonces, para llenar cada tanque, se gastan 130 kilos de maíz para una tanqueada. Con todo ese maíz que se destina en Estados Unidos a biocombustible, pueden sobrevivir todos los desnutridos del mundo. Todos los desnutridos. Las 85 personas más ricas del mundo tienen un ingreso mayor que los 3 mil 500 millones de habitantes del mundo, de personas más pobres. 85 tienen más recursos que 3 mil 500 millones de personas, las más pobres del mundo. En una cumbre de la FAO, decidieron crear un fondo de 12 mil millones para combatir la nutrición. La FAO es la organización Food Agriculture Organization, la organización para la agricultura y la comida de la ONU. Nunca pudieron llegar con ese fondo, que era de 12 mil, nunca se llegó a mil millones. Pero en la crisis de los bancos, del 98 al 2000, en tres meses, reunieron más de 3 mil millones para salvar los bancos. Estados Unidos gasta 1.700 millones de dólares por día en Fuerzas Armadas. Con ese dinero se le daría comida a los 840 millones de personas que se acuestan con hambre cada día en el mundo, con la plata que gastan diariamente en Fuerzas Armadas. Pero el otro lado de la moneda es que si un candidato a la presidencia propone hacer eso, no gastar en defensa en los Estados Unidos, sino destinar eso a comida de los pobres del mundo, no lo elige nadie, no lo eligen, no es presidente. 1.200 millones de personas viven en Tugurios en el mundo, en Tugurios, 1.200 millones de personas viven así. Cada año 25 millones de personas más se agregan a esa cifra, cada año hay 25 millones de personas más viviendo en Tugurios. En Bombay, 60% de la población vive en el 6% del área de la ciudad, sin agua potable, sin alcantarillado, sin calles, sin electricidad, sin escuelas, sin policía. Allí no opera el Estado y sin servicios de salud. En Bangladesh se castiga severamente la invasión de lotes. Se invade un lote y lo meten a la cárcel ese mismo día. Hay una vigilancia tremenda contra las invasiones. Las mujeres, obviamente abandonadas por los maridos, los malos maridos como nosotros, las mujeres cargan palos y plásticos, y plásticos para dormir con sus hijos donde puedan cada noche, cambiando de sitio. En África hay menos de 100.000 tractores, de acuerdo con su población debía haber 4.200.000 tractores. Tienen menos de 100.000. Guatemala, en 1990, producía todo el maíz que consumía el país. Con la llegada del maíz subsidiado, casi un 33% la producción. Como venía más barato el maíz subsidiado de Estados Unidos, no dejó de ser negocio producir maíz. Esos alimentos subsidiados hay que ponerles cuidado. Los gobiernos deben poner cuidado. En Etiopía, en el año 2003, hubo una hambruna severa. Recibió 500 millones de ayuda en comida, 500 millones de dólares, y solo 5 millones para desarrollo de la agricultura. Se les dio el pescado, pero no se les enseñó a pescar. Estudios en el Center on the Developing Child, en la Universidad de Harvard, han demostrado radiológicamente que la materia gris de los cerebros de los niños pobres es menor que la de niños que viven en condiciones socioeconómicas normales o los niños de clase alta. El espesor, el grosor de la materia gris del cerebro. En una región de Bangladesh, de esto vamos a ver una gráfica enseguida, en una región de Bangladesh con 500 mil habitantes, solo uno de cada 10 niños va a la escuela. Hay 7 escuelas para esos 500 mil habitantes, pero hay 98 mezquitas y hay 69 centros de enseñanza del Corán y hay apenas 7 escuelas. En la India hay estados como Oriza, donde la tasa de mortalidad infantil está por encima de 150 por mil nacidos vivos en el primer año de vida. En Colombia estamos en menos de 15. 15 niños de cada mil que nacen se mueren en el primer año. Allá se mueren 150 niños en el primer año, de cada mil. 92% de sus mujeres en Oriza son analfabetas y 66% de los hombres también son analfabetas. Un estudio en África con 81 millones de niños en edad escolar, 38 millones no van a la escuela, 23 millones asisten con hambre, 20 millones han comido con comida de ayuda externa. Esta es la gráfica de Harvard de ese estudio donde la materia gris del cerebro en los niños de clase alta es de un espesor mucho mayor en los de clase media es media obviamente y esto en los niños pobres. Aquí eran iguales o inclusive mayor la sustancia gris en los niños pobres, pero con el defecto de la pobreza a través de la vida miren como la sustancia gris de mucho menor espesor. Radiológicamente se comprobó eso. Vamos a ver un poquito en Colombia. La pobreza bajó de 42% a 28.5% entre el 2008 gobierno anterior y 2014 gobierno actual con 45 millones de habitantes teníamos en el 2014 12 millones 825 mil pobres a pesar de esa reducción el 28% son 12 millones y pico casi 13 millones de pobres en Colombia. La pobreza extrema bajó de 16.4% a 8.1% de 16.4% a 8.1% la extrema en Colombia menos de un dólar con 25 al día pero en el 2014 teníamos 3 millones 645 mil colombianos en la pobreza extrema. Estas mismas tasas en Antioquia indican que en Antioquia hay 2 millones y medio de personas pobres y hay más de 400 mil antioqueños paisas en la pobreza extrema. Hay que darle este adicto al doctor Luis Pérez. El problema de los pensionados en Colombia es muy grave solamente el 38% de las personas mayores de 65 años contamos con una pensión. Solo están peor Perú y Honduras Brasil Bolivia Argentina Uruguay y Chile tienen más del 80% de los viejos pensionados. Aquí todos vemos por ahí en las calles en las aceras pidiendo limona gente mayor gente anciana que no hay las pensionadas aquí son una una infelicidad apenas el 30 y pico por ciento de los mayores tenemos pensión. Todos los viejos pobres llevados llevados bueno entonces muertes por desnutrición según bienestar familiar la cifra fue de 216 niños que murieron de hambre en el año 2015 muchos de ellos por ahí en la Guajira como todos sabemos vivienda en el 2012 el déficit de vivienda en Colombia era de 16.4% es decir un millón seiscientos cuarenta y siete mil familias no tenían vivienda esto es en el 2012 aún con los últimos planes del gobierno los programas de Vargas Lleras de vivienda sin cuota inicial queda un déficit todavía de más de un millón de viviendas que hacen falta en Colombia que la gente que vive así en educa vamos a ver un poquito de educación en Colombia en la comuna nororiental barrios populares unidos de Medellín sólo tres de cada diez jóvenes de diecisiete a veintiún años van a una institución educativa tres de diez en los barrios populares en el poblado nueve con cinco de diez van a una institución educativa y en los barrios pobres tres de diez unas frasecitas finales para terminar Helden Cámara un obispo muy importante de Brasil decía cuando doy de comer al hambriento me dicen santo me dicen santo cuando pregunto por qué no tienen comida me dicen comunista y efectivamente lo lo deportaron por comunista a monseñor Cámara creo que murió en Roma pero dando clases en una en una universidad católica en Roma John Kennedy decía si la sociedad no puede salvar a los muchos que son pobres tampoco podrá salvar a los pocos que son ricos Obama una nación no puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a los ricos Bill Gates yo no sé si Trump dirá lo mismo Bill puede que diga lo mismo en un lapsus que tenga Bill Gates Bill Gates la creencia de que el mundo está empeorando de que no podemos remediar la pobreza extrema y las enfermedades no sólo es errónea sino dañina y por donde empezamos Nelson Mandela la primera causa de mortalidad no es una enfermedad en particular es la pobreza erradicar la pobreza no es un acto de caridad es un acto de justicia será que llegará un momento en este planeta en que todos los niños tengan oportunidad de tocar un violín muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.